¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Bueno, muy feliz. Emocionalmente estoy muy contento en cuanto a que se me presentó esta oportunidad. El fútbol argentino es un fútbol demasiado vistoso que mucha gente está pendiente de él. Además de eso, es un fútbol que es intenso, muy intenso, donde se corre demasiado y en cierta parte eso me va a ayudar a mí en mi carrera futbolística. Y feliz, feliz también por los primeros entrenamientos. Un grupo demasiado bueno, muy compañerista, como te digo, muy intenso en cada entrenamiento. Y la verdad es seguir acoplándome en cuanto a cada entrenamiento, las formas de juego y creo que eso me va a ayudar a empezar a tener un buen rendimiento en el club. Hola Fabián, buen mediodía. Julián Martín de Zapping Sport de Radio 2 los saluda. Y quiero preguntarte qué posición te gusta ocupar en la cancha. Sos volante central, te gusta jugar por derecha, por izquierda. Y que le cuentes al hincha cuáles son tus virtudes, tus características. Hola Julián, bueno sí, hay dos posiciones que me gusta, siendo volante central o a un costado como volante interior. Tengo las dos facetas de ser un volante de marca y también que ayuda en la salida de juego. Creo que son dos fuertes que tengo. Creo que voy a tratar de ayudarle mucho al club en ese aspecto, en la salida de juego, en la tenencia del balón, que es algo que me caracteriza. También soy un volante que me gusta llegar al área, pisar área. Entonces esperemos en cuanto a cualquiera de esas dos posiciones aportarlo lo mayor posible. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buen día. Rodolfo Parodi, de Diario La Capital. Te quería consultar por lo que fue esta primera parte del año, donde no tuviste tantas chances de jugar de titular. ¿Qué fue lo que pasó? Y si eso te puede condicionar para estar ya a disposición para el próximo partido. Me dirás vos si consideras que físicamente estás en ritmo como para entrar, si así lo necesites Sanguinetti. Bueno, sí. Desafortunadamente terminando el torneo en Colombia no tuve mucho la posibilidad. Venía teniendo ritmo bastante antes de obtener una lesión que tuve. Eso hizo que bajara un poco el ritmo de competencia. De igual forma, cada entrenamiento allá también es igual al máximo, donde también se hacen partidos de competencia. Luego los partidos oficiales en el club, que te ayudan a mantener el ritmo. Y la verdad que me he sentido en muy buenas condiciones antes de llegar aquí a Argentina. Entonces, en cuanto a eso, me siento en toda la disposición para poder afrontar cualquier partido que pueda venir. Fabián, muy buen mediodía. Estamos en vivo para el ET3, para el equipo 3. Te saluda Ramiro Espósito. Lo primero que te quería preguntar es, ¿se sabe de Newell, de la exigencia, sobre todo que imponen los hinchas, ante este nuevo desafío? ¿Vos cómo estás preparado para esta exigencia, para este desafío? Y después, bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo estás ya para el próximo lunes? Buenas tardes, Ramiro. Sí, sabemos todo lo que representa Newell's, la hinchada. La verdad que en ese aspecto me han recibido muy bien. Aparte de eso, también me he dado cuenta de todo lo que conlleva. Simplemente, bueno, también he estado pendiente en cuanto le veo a mi compañero Willer en todos estos partidos que lleva. Y todo como ha girado en el torno de él en cuanto a la hinchada. La verdad que ha sido muy bueno. De igual forma, vengo también de un club donde la hinchada también es muy buena. Y es un club grande en Colombia que igual también te exige. Te exige siempre rendimiento. Entonces, con respecto a eso, vengo preparado emocionalmente y con la mayor disposición de afrontar todo lo que vengo. Fabián, muy buen mediodía. ¿Cómo te va? Te saluda Daniel Válvarez, de Presente Deportivo. Bueno, recién justo mencionabas acerca del fútbol colombiano, ¿no? Que te exige, que te presiona. Te quería consultar qué diferencias o similitudes encontrás con el fútbol argentino en particular. Y también preguntarte si pudiste encontrarte con Willer Ditta, que no sé si sabías, pero te esperaba mucho. Hablaba mucho acerca de vos en estos días y estas semanas pasadas. Sí, buenas tardes. Sí, estuvimos muchísimo en contacto con él, con respecto a la venida. Le preguntaba demasiado cómo era todo. La verdad que me lo recomendó mucho. Haber venido aquí fue un gran cambio para él y creo que eso es lo que espero también en mi vida. Y bueno, en cuanto al fútbol, como en Colombia, he notado que aquí es un poco más intenso, en el cual hay mucho más fricción, hay más contacto. En cuanto al juego, en Colombia es un poco más de tener ese balón, de tenerla más posicional, no es tan agresivo. Entonces, de igual forma, en cuanto a eso, lo que traigo en Colombia, el tema del juego, de la tenencia del balón, y complementándolo con esta parte que trae el fútbol argentino, como es la intensidad, creo que me va a ayudar muchísimo y sacar de mayor provecho todo eso. Bien, vamos a saludar a Fabián Ángel, después de Cristian Ferreira, la presentación en las redes. Está Fabián en conferencia de prensa y tiene la gentileza de atendernos aquí en De 12 a 14. Hola Fabián, ¿cómo te va? Luis Ricosa aquí en Canal 3, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, un gusto saludarte. Nos enganchamos ahora en la conferencia. Así que contale al hincha de Neubel qué sensaciones de venir a Rosario, de jugar en el fútbol argentino después de tu paso por el Junior. Sí, como le dije anteriormente, muy feliz de haber estado acá, bueno, de estar acá, en este gran club, en esta gran institución, por todo lo que representa, las cosas que se están jugando. El presente que vi es un presente espectacular, en todo el juego, en posición, en la tabla. O sea, ser un equipo demasiado compacto, muy organizado y muy compañerista. Entonces, llegar en este momento que está viviendo el club, para mí es importante, me va a ayudar demasiado en cuanto al rendimiento también y que todas las cosas plusen. A toda la hecha agradecerle, agradecerle por el recibimiento, muchas cosas buenas. Y retribuirle todo ese agradecimiento y todas las buenas vibras dentro del campo de juego que la era. Bien. Fabián, ¿cómo estás físicamente? Porque hablamos con colegas colombianos y nos decían que habías tenido un golpe fuerte hace unos meses y que estabas haciendo como un reacondicionamiento físico. ¿Llegás bien como para estar a disposición ya o te falta todavía algún trabajo especial? No, la verdad que en cuanto a eso estoy 10 puntos. Físicamente estoy muy bien. Como lo dijo usted mismo, es un golpe que tuve ya hace más de dos meses, en el cual, bueno, gracias a Dios ya me siento muy bien. Entonces, creo que estoy en óptimas condiciones para cuando ya tenga la posibilidad de tener participación con el equipo, estar ahí. Fabián, le quería preguntar, si bien dijo su característica del juego, si habló con Sanguinetti y dónde lo piensa Javier Sanguinetti y a usted, en qué puesto. Bueno, en cuanto a eso no hemos hablado mucho, apenas vamos tres entrenamientos. Entonces, a la medida que vayamos pasando los días, de que vamos a tener la posibilidad, vamos a ir mirando en cuanto a el propio en qué me necesita. Cualquiera de los dos lugares que me pueda necesitar, voy a estar en toda la disposición. Me preguntó en cuanto a las dos, que si podía hacerlo en cualquiera de las dos, y yo le decía que no era ningún problema. Entonces, ya en ese aspecto yo creo que él es el que decide en cuál posición me ve mejor y, bueno, donde me ponga, hacer lo más posible. Fabián, ¿qué te ha dicho tu amigo Willardita sobre el club, sobre su experiencia? Le está yendo muy bien a él, es muy querido por la gente, está en un gran nivel. ¿Y qué te contó a vos? No, la verdad, me ha contado muchas cosas. En cuanto al enemigo se siente muy feliz, muy feliz por el presente que está viviendo, un presente que realmente lo necesitaba porque él lo había buscado por las condiciones que tiene. Y más como el club lo acoge, la hinchada, todas esas cosas lo van a motivar el doble. Y de igual forma me lo hizo saber a mí, vas a tener un cuerpo técnico, un staff que te va a coger, te va a apoyar, te va a ayudar y más a la gente que en cuanto al apoyo, me da cuenta que viven al mil el fútbol. Entonces, eso también te va a ayudar, la buena energía te va a ayudar a que tu fútbol crezca y tu momento crezca. Entonces, por ese aspecto muy bien y esperamos que todo marche de muy buena forma.